En otro vídeo mío anterior, habrás escuchado sobre las tres enseñanzas de Hollywood para dejar de procrastinar y te habrás preguntado cómo puedes aplicar esto a tu día a día, ¿verdad? Bueno, en este vídeo te voy a contar los fundamentos científicos a través de los cuales puedes aprovechar estas tres palancas emocionales, son tres palancas emocionales, que te permitirán dejar atrás la procrastinación. Es algo tan sencillo llevarlo a la práctica que cuando lo escuches te vas a alegrar de haber visto este vídeo. Y es más, algo tan fácil que no requiere estudios previos y cualquiera lo puede entender y aplicar. Tanto es así que los niños lo aplican a diario. ¿Qué ocurre? Que la educación luego nos desconecta de esas tres palancas biológicas, porque son biológicas, nacemos con ese mecanismo, nos olvidamos de él, desconectamos de él, de ellos, y al final no lo aplicamos. Pero en cuanto lo vayas a escuchar, en cuanto lo recuerdes, verás lo importante y lo útil que va a ser. ¿Quieres que te lo cuente? Venga, vente conmigo que hablamos de ello. Antes que todo, antes que todo, esto lo tengo que hacer, tengo que dar las gracias a mis clientes y mis alumnos del curso de Organización Personal y Gestión del Tiempo de la Universidad de Murcia, porque es gracias a ellos que he llegado a sistematizar este patrón. Verás, estuve yo indagando sobre cuáles podían ser las explicaciones científicas que explicaran cómo algunos de mis alumnos de repente se desbloquean y empiezan a impulsarse como si fueran cohetes y dejan atrás la procrastinación con una motivación increíble, empiezan a lograr de manera, digamos, repentina y con una gran escalada, una serie de resultados y de eficiencia increíble, ¿no? Y, bueno, buscando, di con estos tres elementos, tres palancas biológicas, que la verdad que son súper interesantes y te van a ayudar mucho. ¿Sabes a qué me refiero cuando hablo de territorialidad? Cuando hablo de pertenencia y cuando hablo de recompensa, esas son las tres palancas motivacionales o de donde tienes que impulsar tu crecimiento, tu desarrollo, tu cohete que vaya hacia arriba y te permita despegar finalmente y dejar atrás toda una serie de condicionantes, toda una serie de limitaciones que tienes. Te voy a contar ahora mismo de qué se trata cada uno de ellos y yo te daré la explicación biológica-científica de por qué son tan importantes. Pero, antes que todo, tengo que darte un aviso, un aviso, sí. Quiero invitarte a que reflexiones, que recuerdes, que pienses en alguien que procrastina, en alguien a quien podría interesarle esta información. Bien, antes de que se te olvide, compártelo este vídeo. Te garantizo que va a ser súper útil y que no te vas a arrepentir. Pero sí, compártelo, compártelo antes de que se termine. Hazlo ahora, porque podemos ayudar a más personas precisamente llegando a personas que necesitan este tipo de información para también crecer como lo estás haciendo tú. Es gratis y, además, por hacerlo, aunque no lo hagas, vas a tener un regalo al final, un nuevo regalo que te va a ayudar en tu crecimiento personal. Pero eso te lo voy a decir después. Pero estamos con estas tres cosas. Recuerda, la territorialidad, pertenencia y recompensa. La territorialidad es un sentido primitivo, ¿vale? Es un sentido, lo que yo llamo sentido primitivo de la territorialidad, es lo que nos lleva a luchar o rendirnos, y, por tanto, a pelear para un territorio o huir de un territorio, ¿vale? Por tanto, es un mecanismo biológico que nos lleva a esforzarnos para luchar o directamente rendirnos. Y esto tiene mucho que ver con la procrastinación, porque la procrastinación es una forma de rendimiento, ¿vale? Por tanto, ese mecanismo, si aprendes a usarlo al contrario, aprovechando la territorialidad, y ya te diré cómo hacerlo, podrás impulsarte y dejar atrás la procrastinación. Bueno, el segundo elemento, el segundo elemento tiene que ver con la pertenencia. La pertenencia, el sentido primitivo de pertenencia a una tribu. Los seres humanos somos seres sociales, ¿no? Nos comunicamos y buscamos la pertenencia a un grupo, porque en la medida en la que pertenecemos a una tribu, a un colectivo, mejoramos nuestras posibilidades de supervivencia. Es biológico y primitivo. Bien, ¿qué ocurre? Que ocurre que, gracias a ello, nos esforzamos, ojo con esto, nos esforzamos para pertenecer y ser reconocidos dentro de un grupo, bien, o directamente evitar el rechazo, ¿vale? Por tanto, actuamos para ser reconocidos o evitar, de todos modos, el rechazo. Esos son mecanismos biológicos. Puedes aprovechar esos mecanismos para impulsarte y dejar atrás la procrastinación. ¿Por qué? Porque la procrastinación es una forma, sí, de rendición, pero también es una forma de desconectarse de lo que es una tribu. Y puedes volver a reconectarte y a buscar la aceptación de otra manera, ¿bien? Y luego tenemos el tercer elemento, el tercer elemento que es la recompensa. Los seres humanos, los animales, biológicamente, funcionamos con una tendencia natural hacia el placer. ¿Qué significa esto? Que buscamos cada acción, como finalidad última, orientarla hacia el placer, ¿vale? O evitar el dolor, ¿vale? ¿Qué significa esto? Significa que la procrastinación, cuando la tenemos, es un mecanismo de búsqueda del placer. A la hora de procrastinar algo, en el fondo lo que estamos haciendo es buscando un placer compensatorio debido a lo incómodo que puede resultar desarrollar una determinada tarea, ¿no? Entonces, este mecanismo también, los mecanismos de recompensa, lo puedes utilizar a tu favor, dándole la vuelta, buscando algún tipo de recompensa y compensación para que aquellas actividades te produzcan placer, en lugar de utilizar el placer de otras actividades como compensatorio que te llevará a procrastinar. Aquí es súper interesante, son mecanismos biológicos. Y lo que decía, todos los animales, y los seres humanos también como animales, nacemos con esos mecanismos. ¿Qué ocurre? Fíjate, los niños, los niños al principio, cuando son bebés, son territoriales, buscan la pertenencia para su supervivencia y buscan el placer y la recompensa, además, inmediata. ¿Qué ocurre? Que la educación luego nos lleva a desconectar de estos mecanismos y los dejamos de lado. Pero en el momento en el que los recuperes, puedes también aprovecharlos para mejorar tu tendencia a procrastinar. De alguna manera, la procrastinación la podemos entender como una reeducación artificial errónea que nos lleva a aprovechar o utilizar estos tres mecanismos primitivos y biológicos de una manera disfuncional. Entonces, se trata de volver a reeducarnos para marcar un uso, un aprovechamiento de estos recursos biológicos y naturales que sea funcional y no disfuncional. ¿Quieres que te cuente cómo hacerlo? Es súper sencillo. Y entonces, estamos con la territorialidad. ¿Cómo vas a aprovechar la territorialidad a tu favor? Mira, los seres humanos somos territoriales en cuanto necesitamos aterrizar las cosas en un contexto. Por tanto, muchas tareas que no realizas, puede ser que sea debido al hecho de que no contextualices dónde la vas a realizar. Es muy importante que visualices el lugar donde vayas a realizar esas tareas, no sólo el cuándo, sino el lugar, y te veas, te visualices a ti mismo, a ti misma, realizando esa tarea en ese lugar. Esto te va a dar, te va a servir como un GPS. En el momento en el que tienes que realizar esa tarea, automáticamente tu cuerpo biológicamente se alinea para dirigirse hacia ese lugar. Y en el momento en el que está ese lugar, en ese lugar recuerda ese mapa mental que se había creado con esa visualización, en el que se había visto el cerebro, te habías visto tú a través de esa visualización, actuando en ese lugar, se genera esa conexión entre el lugar físico donde estás y esa imagen previa, y esto te va a ayudar a realizar la tarea. Visualizar y contextualizar tiene que ver con generar como un GPS mental que te lleva a ese lugar donde realizarás la tarea e incrementa las posibilidades de realizarla. Simplemente, teniendo en cuenta este factor, puedes llegar a duplicar tu tasa de conversión de tareas realizadas. Aquí es súper interesante, ¿verdad? Eso con respecto a la territorialidad, pero ahora te vas a sorprender con el tema de la pertenencia, ¿no? ¿Qué ocurre con la pertenencia? Ocurre que muchas tareas las procrastinamos, las aplazamos, muchas veces por dos razones. La primera puede ser porque requieren un camino muy largo, un esfuerzo sostenido en el tiempo, y estamos solos, y ese esfuerzo, digamos, requiere a lo mejor de ayuda, o se podría realizar ese camino que nos lleva a ese objetivo de una mejor manera acompañados, y no lo estamos siendo, y por tanto, buscar a personas que nos ayudan puede ayudarnos a nuestra, digamos, a nuestra manera para comprometernos a través del compromiso con esa persona, aprovechando ese espíritu de tribu, sentir que estamos siendo apoyados, arropados, y entonces tener ese chute de motivación más para realizar esa tarea que procrastinamos. Pero hay otro elemento, un segundo elemento, que muchas veces las tareas, aunque estemos colaborando con otras personas, hay que considerar que el ser humano tiene ese mecanismo biológicamente desde la prehistoria, cuando aprendió que cooperando podía sacar más rentabilidad y más provecho a sus esfuerzos, ¿no? Y por tanto, tiene la tendencia automática a buscar colaboración en los proyectos. ¿Qué ocurre? A veces que, lo he dicho, puede que estemos solos y entonces nos desmotivamos o tendemos a procrastinar esa tarea, pero puede ser también que estemos acompañados, y ese es el segundo problema, y que las personas que nos acompañan no funcionan de refuerzo. Claro, la compañía tiene que ser agradable, por eso el mecanismo de búsqueda de recompensa, del placer, ¿no? Que es el tercero, que te voy a contar enseguida. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces procrastinamos porque la tarea que vamos a realizar aún haciéndola con otra persona o dirigiéndola hacia terceros, consciente o subconscientemente, sabemos que esa tercera persona nos van a juzgar y nos incomoda la manera en la que nos juzgan o lo que pueden pensar de nosotros. Y por eso procrastinamos esa actividad. ¿Qué ocurre? Que en ese caso, no se trata sólo de buscar a una compañía, sino de elegir a la compañía adecuada para nuestro viaje. Si, por ejemplo, te das cuenta que estás procrastinando porque te incomoda lo que pueden pensar de ti una vez que entregues tu trabajo, realices tus tareas y otros se den cuenta de ellas, puede pensar, puede sustituir a esa persona de referencia con una persona de referencia que te resulte más cómoda, ¿no? Que te arrope, que te apoye. Y trata de realizar esa tarea con el compromiso hacia esa otra persona y no hacia esa primera que te generaba tanto estrés o tanta incomodidad. Y lo mismo pasa con los compañeros de viaje, ¿no? Si crees que los compañeros de viaje te incomodan porque juzgan, ponen en duda, critican el feedback que tienes o no lo tienes o es negativo, tendrás que plantearte hasta qué punto puedes cambiar de compañero de viaje o es bueno que cambies de compañero de viaje o alguna vez mejor cambiar de viaje directamente, ¿no? Es decir, cambiar de empleo, cambiar de trabajo, cambiar de proyecto si esto puedes hacerlo, ¿no? Si depende de ti. Entonces, ten en cuenta ese aspecto porque ese mecanismo de pertenencia a la tribu actúa como una manera natural de comprometerte con personas. En la medida en la que te comprometes con esas personas tratarás de cumplir con determinados objetivos. Pero ese cumplimiento vendrá, digamos, esa intención de cumplimiento vendrá menos en el momento en el que tú empiezas a tener una serie de incomodidades por lo que pueden pensar esas terceras personas, ¿no? Entonces, tienes que sustituir o la persona de referencia final a la que vas a entregar el proyecto, el trabajo, la tarea y pensar en otra persona que te vaya a valorar más positivamente, aunque sea esto un cambio virtual, ¿vale? Pero es bueno que lo hagas o cambiar directamente de compañeros de viaje. Y vamos a la tercera cosa, el tercer elemento que es el aspecto de la recompensa. La recompensa, cuando hablamos de recompensa, hablamos básicamente de tiempos de respuesta y plazos para conseguir una gratificación del comportamiento que te va a llevar a realizar esta tarea, ¿no? Básicamente, es muy probable que tú no estés realizando esa tarea porque la recompensa que vayas a obtener por el esfuerzo que consideras que tienes que realizar no te compensa, por ejemplo, o la vas a obtener en un plazo tan largo en el tiempo que intervienes, intervienen de manera intrusiva otras tareas que te proporcionan un placer inmediato, un placer más próximo en el tiempo, ¿no? El mecanismo sigue funcionando, ese mecanismo biológico, lo que pasa que funciona de manera disfuncional porque lo aplicas a tareas en el corto plazo. ¿Qué es lo que puedes hacer aquí? Utilizar esa tarea que puede ser que sea más difícil y por eso siente que el esfuerzo no compensa los resultados o puede ser que sea más larga en el tiempo que requiera, digamos, va a tardar en llegar, tendrás que trocearla en micro tareas, en micro actividades y buscar alguna forma de compensación, de recompensa más inmediata coincidiendo con la finalización de cada una de esas micro tareas que te van a llevar a cumplir con esa tarea más grande. Por lo tanto, se trata de aquello que es difícil simplificarlo en más tareas de menor dificultad o simplificarlo en más tareas de menor duración, ¿vale? Por así decirlo. Ese es el tercer elemento sobre cómo puedes, digamos, tercer consejo sobre cómo puedes aprovechar ese mecanismo biológico. No se te olvide una cosa que el ser humano explotando esos dos últimos que te he dicho, el de tribu y el de recompensa, el ser humano ha acuñado una frase a lo largo de la historia. Yo no recuerdo a quién pertenece esa frase, pero la hemos hecho nosotras, ¿qué dice? Nosotros. La hemos hecho nuestra, mejor dicho. Esa frase recita lo siguiente. Si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, ve acompañado. Eso tiene que ver con lo importante que es asociarte con otras personas y aprovechar, por tanto, el segundo sentido, el sentido de pertenencia a la tribu para llegar lejos, para realizar aquellas tareas que son más complejas, ¿vale? Pero también con elegir las personas adecuadas y, por supuesto, tratar de buscar una serie de recompensas, ¿no? Unas recompensas en el corto plazo con el fin de poder llegar más lejos, ¿no? Y esto es tremendamente útil. ¿Qué te parece? Son cuestiones biológicas que están ahí, lo único que se trata de aprender a aprovecharla a nuestro favor y puedes hacerlo tal y como te lo estoy indicando yo mismo en este vídeo. Y ahora el regalo. El regalo. ¿Te gustaría un ejemplo a través del cual vas a entender cómo funciona tu cerebro y por qué tienes que impulsar estas tres cosas? Es algo que cuando lo visualicé, este ejemplo, dije, va a ser súper útil para que entiendamos todos cómo funciona nuestro cerebro y por qué tenemos que apostar por los tres elementos. Bueno, puedes apostar por uno, etcétera, pero mejor que lo hagas con los tres. Porque es una cuestión de conexiones neuronales. ¿A qué me refiero yo con esto? Mira, imagina tu cerebro como una bombilla. Una bombilla que cuando está encendida, una bombilla como una lámpara como esta. Imagina que esta lámpara le va, para que dé ese color tan bonito, tan brillante, le tiene que llegar energía, ¿no? Imagina que la energía es la motivación y la bombilla está encendida, está de color, cuando está motivada, ¿no? Y cuando se apaga es que no tiene motivación y por tanto la tarea no se realiza. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Ocurre que para que llegue aquí la electricidad que le da esa motivación para que se quede encendida, tiene que pasar por una serie de conexiones. En este caso, la conexión va por cable, ¿vale? Imagina que esta conexión en tu cerebro son las conexiones neuronales y que cuanta más fuentes de conexión, ¿vale? La conexión neuronal es, lo importante es el número de conexiones, ¿no? No es la cantidad de energía que pasa sobre una, sino que es la cantidad de redes, ¿no? Alrededor, ¿no? De una serie de elementos y partes que activan el cerebro y permitan que actúe, ¿no? Por tanto, imagina que a esta bombilla le llegan un montón de hilos que son las conexiones neuronales y que este es el cerebro, ¿no? Entonces, tenemos que conseguir que esté encendida, pero encendida en el modo, en el color de la tarea que nos interesa. Muchas veces, procrastinar significa que el cerebro no es que esté apagado, sino que está encendido en un color de otras tareas que no son tan importantes. ¿Por qué se enciende ese color? Porque el número de conexiones que hay que actúan y hacen que se encienda ese color que desvía hacia otra tarea es mayor, es mayor del número de conexiones que nos llevan a, digamos, optar, impulsar las partes del cerebro que activan los mecanismos, los movimientos para realizar otra tarea que es la importante. Por tanto, si queremos que se encienda, por ejemplo, este rojo que identifica la tarea que queremos realizar y no a lo mejor el naranja que identifica otra, tendremos que incrementar el número de conexiones que fomentan el encendido del color rojo. ¿Bien? ¿A qué es increíble? Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer claramente conceptualizando alrededor de esa tarea a realizar muchas cosas, ¿no? Muchas ideas. Y esto permitirá que se creen y se genere una serie de redes por lo que pase esa motivación, pase esa electricidad. Está claro que si tú contextualizas una tarea y ubicas y visualizas ese GPS, ¿no? Ese mapa mental previo donde lo vas a realizar, ese mapa mental forma ya un entramado de redes que apoyan a esta tarea y este color rojo, ¿no? Si también trabajas sobre el tema de pertenencia, pertenencia a un colectivo con el que vas a realizar esa tarea que es agradable, pertenencia a un colectivo que te hace sentir más seguro y además identifique una persona o un tercero que va a valorar positivamente el trabajo que vayas a realizar, todo eso va a ayudar a, sobre esas iniciales, esa red de iniciales de territorialidad, añadir otras redes, otras redes que son las de pertenencia, ¿no? Y sobre esto también, si esa tarea la recortas y te das una serie de microrecompensa, le vas a añadir una red más de recompensa, por tanto, lo que vas a generar alrededor de esa tarea y de ese proyecto va a ser una serie de conexiones tan grandes que tienes que conseguir que sean mayores que las que llevan al encendido de este color que es el encendido naranja. En la medida en la que apuestas por las tres, incrementarás esa posida, por eso es tan interesante, es tan importante, ¿no? Por tanto, la cuestión de la procrastinación no es una cuestión de importancia de la tarea, porque lo normal es que las tareas que sean más importantes ocupen un mayor espacio en nuestro, digamos, en nuestra mente y al final la vayamos a realizar. Sí, pero si el hecho de realizar esas tareas lleva una serie de elementos territoriales de pertenencia y de recompensas escasas y hay otras tareas que son más inmediatas, cuyas recompensas son más inmediatas en el plazo, te permiten encontrar placer a través de la compañía de otras personas, por mucho que sea más importante la otra tarea, tu cerebro irá prefiriendo dirigir el encendido hacia el naranja en lugar que el rojo. Por tanto, tienes que incrementar el número de conexiones que permitan el encendido rojo. Eso es lo que tiene que hacer. La procrastinación no es una cuestión de dar más importancia a una tarea, sino de conseguir que alrededor de esa tarea se gesten el mayor número de conexiones neuronales que sean más fuertes respecto a las conexiones neuronales que te llevan a realizar otro tipo de tareas que tienen un placer compensatorio, por tanto, un mecanismo, actúan sobre tu mecanismo de recompensa de una manera más inmediata. Y, por cierto, sobre el mecanismo de recompensa, ¿has escuchado alguna vez la teoría, el modelo, mejor dicho, de recompensa de David Rock, el modelo Scarf? Es algo súper interesante. Si te interesa, dímelo, dímelo en los comentarios porque te voy a preparar un vídeo sobre eso porque también te puede ayudar a dejar de procrastinar. Y, además, tengo otro regalo para ti. Esto te va a encantar. ¿Te gustaría tener un cuestionario, un ejercicio, podemos decirlo, a través de preguntas, a través de seis preguntas, seis preguntas, que te van a ayudar a reflexionar de dónde surge tu procrastinación e impulsarte a mejorar? Es más, podrás ver de esas seis preguntas cuáles están asociadas a cada uno de esos tres elementos de territorialidad, pertenencia y recompensa. Te puede ayudar mucho. Te dejo un enlace abajo en la caja de descripción del vídeo donde irás a una página, pondrás tu correo electrónico y te podrás descargar gratuitamente, totalmente gratuito, mi cuestionario de seis preguntas. Es una infografía con seis preguntas que te van a ayudar a trabajar y mejorar tu procrastinación. Bueno, y ahora que sabes esto, ¿qué vas a hacer? Esa es la pregunta que quiero hacerte. La pregunta que te voy a hacer ahora es ¿qué vas a hacer ahora con esta información? ¿La vas a usar a tu favor? Quiero invitarte a que lo hagas y que me lo cuentes en los comentarios en un tiempo cómo te ha ido. Ojalá te pueda ayudar y te pueda dar algunas claves a través de otros vídeos. Por tanto, siempre, escríbeme, escríbeme para saber cómo te va, compartimos experiencias y gracias a ello creo otros vídeos que te pueden ayudar en este camino de aprendizaje. Como siempre, indicarte también que si crees que este vídeo puede ayudar a alguien que lo compartas y no lo has hecho antes al principio, que lo hagas ahora. Dale al like porque esto me ayuda a crecer y poder llegar a más personas. tú y yo podemos ayudar a más personas. Tú estos vídeos los tienes gratis y puedes hacer que otras personas también se beneficien de ello. Si te has beneficiado tú, no seas tacaño, tacaña, no seas egoísta. Comparte, comparte, comparte. En la medida en la que tú compartes, yo también compartiré más cosas contigo y te ayudaré a crecer más. Suscríbete al canal porque van a salir más vídeos, dale a la campanita y así vas a poder tener un aviso en el momento en el que publique el siguiente vídeo y como siempre, bueno, hemos llegado al final. Mi beso y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!